Música Partidito como siempre, ¿verdad? Sí, sí Música Bueno, ya estamos a viernes, que pronto se me ha pasado la semana y que pronto hemos liquidado esta semana Y hoy, para este fin de semana, os voy a presentar una receta que es de mucha categoría, de mucho nivel Es verdad que tiene que ser un poquito laboriosa, no tiene que ser, no, es, pero como mañana es sábado no tiene que hacer El marido no está trabajando, los niños están allí, pues puede ser un cabrecito Se cogéis temprano, se vais a la plaza de Abasto, la de Federico Mayo, la de aquí del centro, la que queráis Compráis unos buenos similores, unos buenos calamares Y vamos a preparar una recetita que os vais a quedar alucinados, ustedes y al que se lo pongáis Y es súper fácil, complicadilla, pero fácil, ¿vale? Tiene muchos pasitos, pero no es... Y aparte de eso, hombre, esto se puede tener ya para el fin de semana, lo podéis hacer mañana O lo podéis hacer hoy, y se puede comer durante la semana, cuando queráis, porque la vamos a tener ahí apalancadita durante unos días, ¿vale? Bueno, pues venga, calamares relleno, primero vamos a empezar con el relleno Tenemos los calamares, los tentáculos, esas, y digamos las aletas Esto lo hemos picado y lo tenemos aquí picadito, ¿vale? Esto es un poco complicado picarlo, de verdad que está duro y es un poco complicado Pero, si tenéis, que ahora mismo yo entiendo que muchas veces las amas de caza lo tienen Es una maquinita, esta pequeñita, de picar carne Se mete por la máquina de picar carne, se le va dando y sale perfecto, ¿vale? Esto está picado a cuchillo, pero sale igual o mejor, ¿de acuerdo? ¿Que no queréis picar esto? Bueno, pues solo coméis fritito O lo dejéis para un arroz y lo rellenamos con una poquita de berluza o con lo que queráis Pero nosotros lo vamos a hacer con los tentáculos y con las cabezas, ¿de acuerdo? Y con las aletas Pues vamos a empezar ya, vamos a empezar con el sofrito Con el sofrito del relleno Que primero vamos a encender la maquinaria Que vaya cogiendo un poquito de casquera Para que después no perdáis mucho tiempo Bien, vamos a coger un poquitín de aceite de oliva No mucho Y entonces tiene varias elaboraciones, pero sencillitas todas Primero vamos a coger un ajito Lo picamos primero de un lado y después de otro, mantelitas finitas Si no esto, hay un artilugio, un casadillo Que lo tengo por aquí, que no me lo han puesto Que pica los ajos del tirón Próximo día os lo presentaré ¿Vale? Bueno, ponemos el ajito Ahora a la hora de Para que no Se juegan un poquito el cuchillo y las manos Sin desfregarse mucho Para que no Para que no huela mucho ajo Y empezamos Picamos la cebolla bien picadita Con la maquinita que hice yo el lunes Digamos que piqué la El pan frito y todas estas historias El hígado de pollo Eso se mete la cebollita y también salen picaditas Y así os cuesta un poquito menos de trabajo Hombre, si no tenéis destreza a la hora de picar Estas cosillas así, chiquititas Pues ahí salen bien Lo que pasa es que no hay que darle mucho Porque si no empieza a soltar agua Y se queda demasiado Guachisná, ¿no? Se queda demasiado fea Bueno, pues ya tenemos La primera cebollita picadita Que es para hacer el relleno Este relleno Verá que Digamos, es una forma de hacer una farsa O un relleno de cualquier cosa, ¿no? Que es demasiado Muy sencillito Y se puede picar Y perdón Y se puede rellenar Lo que queráis Con ella, ¿vale? Podéis rellenar, por ejemplo Esto está bien Si os sobra relleno Que seguramente os sobrará Pues podemos rellenar Unos pimititos de piquillo Podemos rellenar unos calabacines Podemos rellenar unas berenjenas Que sí, puede hacer Perfectamente, ¿vale? Entonces Vamos a coger Aquí Un centímetro de oliva Empezamos a sofrir el ajito Una vez que empiece ya Hace un poquito Que empiece ya a bailar Por sevillanita Pues esto ya está Esto ya lo tenemos Y cogemos este aparatito Para echarle Las cebollitas Bueno Ayer hicimos un tosín Haciendo espectacular, ¿eh? La verdad es que estaba rico Va, una cara que tenía Esta semana está completita Muy completa Sí, señor Hemos hecho el pollo Hemos hecho el risotto Este tipo El arroz cremoso De seta Y yo entiendo que Lo importante es que Hay ideas Que veis que la cocina es fácil Que os relaja mucho O por lo menos a mí me hace así Y lo importante es que La cocina No sea, digamos, un castigo, ¿no? Que muchas veces Muchas veces, pues La verdad que Todo el mundo Empieza a decir que Que se tiene que cocinar Que se tiene que hacer Yo creo que Ahora mismo Con un poquito de música Así en el fondo Escuchando ondajere Radio Aquí se puede pasar Un lotito guapo, ¿eh? Un lotito muy guapo Bueno Perfecto Mientras tanto Que se va posando esto Porque esto lo que lleva Es poca cosa Lleva Digamos Las cabezas Y las aletas picaditas Y algún que otro calamar Que se nos ha roto Al final darle Porque yo no Yo no he puesto limpia Calamares aquí Porque si al timar Ya lo sabéis Como se limpia Ya creo que lo habéis visto Muchas veces Y Y los pescaderos Pues Tan amigamente Pues lo hace O lo limpia Si queréis Están encantados Entonces Le hemos dado La vuelta Para que se limpien Bien por dentro Este todo limpio Y yo creo que No nos vamos a poner aquí A limpiar calamares Cuando ya sabéis Limpiarlo Bastante bien Y ya Pues vamos a darle caña Y vamos a empezar Con la Con la salsa Esta salsa de anchoa A mí es que Como veis Ya recuerdo yo En uno de los programas anteriores Hicimos una crema de anchoa También A mí la anchoa Es que es una cosa Que me desloca Aparte Tiene tanta fuerza Tiene tanto sabor Que en cualquier cosa Los muchos se creen Que la anchoa Solamente va a picar Un poquito Y ya está O va a ponerse A la pizza O va a ponerse A la anchoa Se puede hacer Inferior de cosas Porque es un producto Bastante bueno Y el sabor Una vez que se aplica Digamos Por ejemplo A esta Especie de maonesa Que hicimos Estaba riquísima Le daba ese toque A anchoa Y Bueno Y aquí La salsa Esta anchoa No es que esté fuerte De muchísimo menos Voy a quitarle Un poquito De sisa A esto Bueno Y aquí está ¿Ves? Él Las cabezas Picaditos Y lo dejamos ahí Entonces Recuerda que ahora Tengo que subir un poquito Porque esto empieza A soltar un poco de agua Y lo importante Es que se consuma pronto Para que empiece a sofrir Lo que comentaba La salsa de anchoa Es muy rica Porque le da ese sabor Diferente A esos platos Y yo creo que El sipirón O el calamar Con Una salsita de anchoa Le va a quedar y pintado Igual que Aquí se le podría haber echado Un poquito de De panceta Esta Ibérica Que yo utilizo Pero O unos taquitos de jamón Al final Que le va también Muy bien Muy bien Muy bien Pero bueno No vamos a complicar mucho La vida Para que no veáis Que son demasiado ingredientes Y tal ¿Vale? Muy bien Vamos a quitar esto de aquí Y ya tenemos esto funcionando Aquí es importante De coger Y no echarle mucha sal Porque Vuelvo a decir La salsa de anchoa Está un poquito fuertecilla Pero hombre La suya Tiene que llevar siempre ¿Vale? Poquito a poco Bien Y ahora vamos a coger Y vamos a empezar A darle caña A la salsa Que es muy sencillita Y además muy rica Nosotros hace tiempo Que esta salsa Estoy hablando Al principio ¿No? Teníamos una meluza Enzalzada en shoha Que era esta misma salsa Y era un espectáculo A la gente le encantaba Le gustaba muchísimo La quitamos Un tiempo Después la volvimos La volvimos a poner Y ahora pues tenemos Aquí en el restaurante Los cipirones estos O los calamares estos Rellenos En salsa de anchoa Bueno Un ajito Igual Bien picadito En este tipo de salsa No hace falta Tampoco poner una anchoa Aquí lo que estamos buscando Es el sabor El sabor solamente Quiere decir Que no hace falta Una anchoa de esta Del Cantábrico Ni que sea Bueno Que sean frescas Que sean de aquí Pero Que sean buenas Pero que no hace falta Una anchoa demasiado grande ¿No? Visto que tenemos Una latita ahí pequeñita Con el acetito que lleva Tenemos suficiente Esto es lógico ¿Vale? Que coja Al echar los socos Pues suelta mucha agua Entonces No hay que dejar De mover Pero se tiene que ir Consumiendo toda esta agua Para que Se carmelice todo Y es importante Que se consuma Para que se fríe un poquito El soco No se quede Ahí un poco tonto Ah O tonto me refiero Que no se quede ahí Que hay que Hay que sofreír un poco Se carmelice un poquito Yo existo mucho En ese tema Porque eso es Muy importante ¿No? Que todo coja Y se carmelice Un poquitito Bueno Ahí está Ya los ajos están Funcionando Están dorando un poquitín Y ponemos la sobrita Hay una forma O yo personalmente Tengo una forma De De Presentar este plato Porque yo creo Que es muchísimo mejor Hacerlo Al siguiente Como yo lo voy a presentar Porque claro Si ponemos un calamar relleno Entero A lo mejor No le apetece Comerse lo entero No tiene más ganas Entonces Lo suyo es Cortarlo en trozos En rodajitas ¿Qué es lo que pasa? Que al cortarlo Si lo metemos en la salsa Se puede salir Todo el relleno Aunque es un poco Complicado Pero bueno Se puede salir Se sale muchas veces Entonces yo lo hago De una forma Que es como lo presentamos Aquí en el restaurante Y creo que ¿Por qué? Porque al final Pone uno las porciones Si el calamar Es porque claro Estos no son tornillos Uno son más grandes Otos más chicos Entonces a la hora De presentarlo Pues siempre tenemos Que tener Un equilibrio Más o menos Que no se ponga Una ración Uno más grande Otro más chico O si son de 400 gramos O son de medio kilo Entonces No es bueno ¿No? Ya tenemos Esta cebollita No debe de coger color ¿Vale? Es importante De que esta cebolla De la salsa No coja color Porque una salsa Tirando a rojiza No me gusta Sin que se carabelice Un poquito Pero que no No coja mucho color Llegado este momento Ya que la cebollita Está cogiendo ya Un poquito De color O que va a empezar No que esté cogiendo Si se va a empezar Vamos a ponerle Un poquitín de harina Para darle un poquito De estructura A la salsa Y que se dolen Un poquitín ¿Vale? Esto lo estoy haciendo Hombre Con la misma espátula Porque los platos Tienen que ver Uno con otro ¿No? Entonces no pasa nada ¿No? Preesta que una espátula Para un lado Para otro Cuando son dos guisos Diferentes O dos cosas diferentes Bueno Entonces utiliza Una espátula solamente ¿No? Ahí está Ya esto casi Se está Está aflorando La grasa El aceite Quiere decir Que ya el caldo Se está consumiendo Ya va a empezar A tostarse El tema La harinita Dorándose Coño Se está todo preparado Está todo perfecto Esto lo vamos a dejar Reposar Reposar un poquito Porque necesitamos Necesitamos Donde vamos a Cocer los Sipirones Para echarle El caldito ¿Vale? Entonces vamos a dejarlo Aguantar al público Aquí Que esto ya prácticamente Está La forma que os voy a decir De hacer Esta receta O estos Sipirones O calamares Rellenos Es que muchas veces Y creo que La mayoría La mayoría Pues coge Los calamares Los rellena Y lo echa directamente En la salsa Le da un herbó Ahí Y cada vez que hay que Calentarlo Se calientan Todo Y esto La verdad que va a llevar El sipirón O el calamar Que más tiempo lo cuesta Más duro se pone Y más cicloso Y más feo se pone Entonces No es la idea Yo os voy a Explicar Una forma De hacerlo Para simplemente Tenerlo guardadito Y cada vez que vayamos a utilizar Lo podemos liar Para perfil Guardarlo en el cogelador Tenerlo en el frío Y ya pues Lo utilizamos Incluso Tenemos la salsa Si nosotros tenemos aquí La salsa Le metemos los calamares Ahí pues A lo mejor Esta salsa La podemos utilizar Para cualquier otra cosa Un día vamos a la plaza Compramos un poquito De marrajo Compramos un poquito De merluza O de pescadilla Si la queremos echar Por encima Pues la tenemos ahí Y ya está Entonces ¿Ves? Esto ya se está caramelizando Y ya está Poniéndose chulo Las cabecitas estas Y ya las vamos A darle un toquecito De brandy ¿Vale? Brandy ahí Que no falte Que también le da Un toque muy guapo Y ahora Igual que digo Con el vino de Jerez El brandy hay que consumirlo Hay que reducirlo Bastante, bastante, bastante Bastante, pero bastante Para que no Pero como tiene El brandy de mucho alcohol Se consume enseguida Bien Yo creo que Ya va a estar hecho Listo Creo que habría que salir Un poquito más de sal Y ahora Es importante Ver en este punto Ustedes veis Que está suelto ¿No? Y esto lo metemos así En un chipirón O en un calamar El momento que lo corte Esto se sale todo Y está Entonces Lo que vamos a hacer es Estar un poquitín de fuego Echarle un poquitín De harina Para que todo se ligue Y se quede Compacto Y se quede Un relleno espeso ¿Vale? Un poquito más Y un poco más Bueno Entonces ya Igual que se le puede usar A la harina Se le puede usar Un poquito de pan rallado O unas cositas ahí Unas cositas para ¿Veis? El aroma que es El brandy Bueno pues ya lo tenemos Ya tenemos relleno hecho Si queréis aumentarlo Le podemos poner Un poquito de meluza a picar Un poquito de lo que queráis ¿Vale? Ya lo tenemos ¿Vale? Entonces Esto lo que vamos a hacer Ahora mismo Es coger Esto Deja que se enfríe Un poquitín No mucho Para Poder rellenarlo Vale ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Supongamos que esté ya Frío Forma de rellenar esto Muy sencillamente Y muy fácilmente Ahora Voy a poner un cacito Con agua Para cocer O una cacarrita de esta Con agua Para cocer Los calamares Y tantearlo ¿Por qué digo que esté frío? Porque ahora mismo Si lo pongo aquí Pues me voy a quemar Entonces lo que voy a hacer es Para no hacerlo Y no cansaros mucho Voy a poner esto aquí Para no quemar ¿Vale? Pero Siempre hay que dejarlo Enfrío un poquito ¿Vale? Para hacerlo A lo mejor El relleno por la tarde Y hacerlo por la noche Y después rellenarlo por la noche O rellenarlo por la mañana Pero es importante Esto Lo ponemos así Tiene el boquetito Un poquito demasiado Digamos Chiquitito Lo vamos Un poquito más grande Estas mangas pasteleras No creo que sea difícil Encontrarla ya Yo recuerdo que Cuando la vi la primera vez Hace un montón de años Me costó la misma vida Pero esto es lo mejor que hay ¿Vale? Entonces Las mangas pasteleras En cualquier lado Se pueden comprar perfectamente Perfectamente Y este es el tema Que Lo tiene que dejar fría Un poquito Pero no lo vamos a dejar Porque El labora prácticamente Casi de comer Entonces Para No quemarme Y que lo veáis pronto ¿Vale? Se coge el calamar Y se le va echando Desde abajo Va uno empujando Para arriba Y hay que rellenarlo Sobre un 75% Nada más ¿Vale? Porque Sabéis que esto Va después A Encoge un poquito Vamos a poner otro Y ya lo dejamos Lo dejamos preparado Recoge esto un poquito Que me estoy quemando De verdad Te lo juro por Dios Que me estoy quemando Que barbaridad Que bruto es uno Más o menos ¿De acuerdo? Ya más o menos He visto como se hace Un 75% Metemos la boca Hasta abajo Y vamos subiendo Un poquito a poco Para arriba ¿De acuerdo? Bueno Pues Termino de rellenar este Recojo todo esto un poquito Y terminamos la salsita ¿De acuerdo? Cinco minutitos nada más ¿Vale? Hasta dentro de un momentito No moverse de ahí ¿Eh? No moverse Bueno Pues ya hemos rellenado Los calabarios Y va a costar un trabajo Y esto Porque Como yo digo Que El relleno este Hay que hacerlo Un día antes O por la mañana Y rellenarlo por la tarde O así ¿No? Y ya una vez Lo que nos sobre En la misma manga pastelera Lo dejamos guardado Y un día Vamos a hacer unos calabacitos Y de relleno Lo cogemos ese relleno mismo Lo rellenamos O unos pimientos de piquillo Cualquier cosita ¿Vale? Entonces Ahora esto es a lo que yo me refería ¿No? Yo voy a Coger Y le voy a poner Un parillito de dientes A los calamares Y mira Partiendo de agua fría Porque Dos cosas Si nosotros echamos esto En agua caliente O en la salsa directamente Lo único que puede pasar Es que se encoja del tirón Y se reviente Del tirón Y como no queremos Vuelvo a decir No queremos Ninguna 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 Que se nos salga Y que se nos reviente Y que no queremos Pasarlo mucho Pues lo único Que vamos a hacer Es Una vez En el momento Que empiece a hervir Apagarlo Y lo sacamos Y es suficiente Esta cocción De verdad No hay que coserlo tanto Muchas veces Se mete demasiada cocción Y se queda Como ciclozo Como mozo Y No es muy Y Se nota que está pasado Y te vuelvo A decir Que esto No está pasado Ni muchísimo menos Y que digo Perdón No está poco eso Y como después Le vamos a dar Como comenté Un poquito de Pasado por la plancha Vale Esto simplemente Lo dejamos ahí Y lo Y lo Una vez que empiece a hervir Lo apagamos Y vamos a seguir Porque es que yo Lo que necesitaba Por eso E iba adelantando Adelantando Y con este caldito Es con lo que habíamos A yo Digamos La salsa anchoa Que eso suelta Un poquito siempre Un poquito de jugo Entonces ¿Os acordáis? Bueno Que tenemos aquí puesto Tenemos aquí puesto Las cebollitas La harina Entonces Esto es un poquito De pimiento morrón Se le puede echar Pimiento morrón O se le puede echar Un poquito de pimiento De piquillo Que se lo haya En cualquier sitio O hayas puesto Vamos a dar un poquito De fuego Esto O Un pimiento de piquillo Que haya abierto Una latita Y haya alguno partido O alguna cosita así O un pimiento asado ¿Ven? Le ponemos Un poquito de pimiento Esta salsa Me la enseñó a mí Paco Galán Difunto Paco Galán Hace ya Dos años Como yo Estuvo trabajando conmigo En el año 94 Y me enseñó Y me enseñó esta salsa La puso en el restaurante Y era Un extraordinario cocinero Era Pero su receta Permanece Hay mucha Mucha gente Que todavía Lo recordamos Porque era uno De los mejores salseros Que yo He conocido Una salsa Tremenda De guapa Pero tremenda Bueno Una latita de anzoa De esta pequeñita La picamos El sal O el aceitito De la De la anzoa La he sal Aquí Para que vaya Con el sal Esto no tiene Esta salsa No lleva vino No lleva vino Porque No creo que Sea bueno Bueno el vino Porque como lleva Tanto sabor Y tantas cosas Yo entiendo Que no lleva vino No debe De llevar vino Entonces tenemos Las anzoas Las cebollitas El ajito La harina Y poco más Un poquito De salsa de tomate De aquí Esa que la hemos Hace aquí en casa Un poquitín Para darle ese tono Pero no mucha No porque Aquí no es importante Que parezca una salsa Atomatada Que debe No mucha Sino un poquitín Que darle ese toque A sin rojizo Y poco más No mucho Y ya Encendemos el fuego Vamos a ponerlo a mitad Mientras que esto ya Le queda muy poquito Para Como por lo visto No le he dado Yo Perdón No está escurriendo Vamos a darle Un poquito De la vuelta ¿Vale? Y esto ya está Ya mismo va a estar Entonces Ya esto está funcionando Hay que probarla de sal Como ya digo Como lleva las anzoas Hay que probarla De sal ahora Bueno Pues Aquí Seguimos con el sofrito De la salsa Y ya solamente Estamos esperando Que coja ¿Ves? Está empezando A hervir esto Y yo esto Lo voy a parar ya No quiero Más No quiero más ¿Vale? Yo creo que con esa cocción Es suficiente ¿Por qué es suficiente? Porque no quiero Que se me ponga como oso Ahora cogemos El caldito este Donde hemos cocido Los calamares Hay que tener en cuenta Que tiene un poquito De sal también En la agüita Que le puse Y ya está Un poquito de Y siempre le aporta algo Hombre No sale solamente salsa No sale solamente agua Siempre ¿Ves como no está Muy rojiza la salsa? Tiene el tono este Del pimiento Del pimiento morrón Y el poquito de tomate Que le echamos Pero no es No es una salsa De esta roja Que sabe a tomate No me gusta mucho No me hace mucha gracia Por lo menos Para este plato ¿No? Para otro sí Pero este plato Es lo suyo Que tenga el sabor Anchoita En el fondo Que parece Una salsita anchoa Perfecto ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues Simplemente Vamos a coger Los calamares Y los vamos a sacar Vamos a poner todo el fuego Los calamares Ahora mismo están Mira No ha ninguno reventado Muchas veces me preguntan Oye ¿Qué se me revientan los calamares? ¿Por qué le dais Una caña que no vean? Entonces los calamares Con este poquito de cocción Ya tienen más que suficiente Entonces esto es lo que vamos a hacer Ahora mismo ¿Ves? Está cocido Está perfecto Y ahora lo vamos a coger Lo vamos a tapar Con papel film Y lo vamos a meter en el frío Que se vaya enfriando un poquito ¿De acuerdo? Mientras activamos la salsa Y le damos el último En dos minutos Estamos aquí Bueno Pues ya estamos Hemos recogido Hemos enfriado un poquito Los calamares Los liamos para perfil Le hemos quitado El palito de dientes Ve como han quedado enteros Perfectamente Y aquí tenemos La salsa en shock La vamos a probar De sal Que es importante Probar la de sal Muy importante Porque Teniendo en cuenta siempre Que después Riquísimo Un poquito de sal Se ha quedado cortita Eso ¿Ves? Es importante ¿No? Que no se quede Demasiado Salada Porque entonces habría que darle No se quede demasiado fuerte Pero dirá Tiene un gustito de anzoa Voy a ponerle un poquito Porque está demasiado espesa Tiene un gustito de anzoa Al final Riquísimo ¿Vale? Entonces Ponemos Y ya la tenemos Terminadita ¿Qué vamos a hacer con los calamares? Si nosotros echamos aquí Si nosotros echamos los calamares Ahora mismo aquí Bueno pues a lo mejor Me tengo que coger una ración entera O se sale O tal ¿No? Entonces lo suyo es Poner la porción cada uno A mí ¿Cómo me gusta hacerlo? Pues coger Cortar los calamares Voy a abrir esta letra de anzoa Porque nos va a servir Como una guarnicióncita Una guarnición Entonces Vamos a coger el calamar Con un cuchillo bien afiladito Lo cortamos Está tierno Está tierno No está Gomoso Y está perfecto Lo cortamos en cuatro ¿Vale? Si echamos esto aquí Pues la verdad que se quedará Un poco ahí Todo se saldrá relleno Entonces lo que vamos a hacer Y anda que no es la pinta Que tiene la salsa Entonces ¿Qué me gusta a mí hacerle? Como solamente el calamar Está cocido Pues me gusta Darle un toque De caramelizadito Digamos Pasarlo por una plancha Por una sartén Pero con un poquitín de aceite No mucho Lo suyo es En un principio Si estáis en casa Si estáis en casa Se cogeis La salserita Os la ponéis Decoramos El plato Le echamos un poquito de salsa Y después llegamos La salserita al lado Para que quiera más salsita Entonces Nos vamos a caramelizar Un poquitín Está un poquito frío Pero no importa Queda perfecto Entonces Si un calamar Uno más grande Otro más pequeño Otro de una forma Otro de otra Pues tiene guasa Que es donde hay Cuatro personas comiendo Y como vuelvo a decir Esto es una cosa natural Y esto no son tondillos Que se hacen ahí Y ya está Todos salen iguales Esto Uno puede salir más grande Otro más pequeño Y como estamos en la tele Como siempre digo Vamos A ponerlo guapo Vamos a ponerlo guapo Guapo El fuego Está demasiado fuerte ¿Ves? Y queda guapo Y a este le damos la vuelta Y así evitamos Como se ha caramelizado Se han cogido un poco ¿Vale? Pues evitamos De que se salga nada Entonces Es simplemente ya ¿Os acordáis La semana pasada Que hicimos El arroz negro y tal? Bueno Pues esta es la salsa Que simplemente Podemos tener un detalle Si queréis Una decoración Como estamos en la tele Vamos a ponerlo bonito ¿Eh? Los platos A mí no me pone bonito Ni la virgen de Fátima Vamos Bueno Está dispuesto Esto aquí Y ahora ya Cogemos Un trocito Otro trocito Otro trocito Otro trocito Si el chipirón Fuera más pequeño Bueno pues Cortamos dos Y ya no se ve Que se fuera más grande Porque uno pone dos rodajas O pone dos rodajas Perfecto Bueno Pues ya está esto preparadito Y aquí tenemos ya La salsa terminadita A punto de sal Y vamos A zarsearlo Del tirón Ponerle Una poquita de salsita Voy a acercar No me gusta A mí estos platos Siempre me gusta Ponerle un poquito de salsa Solamente un poquitín No mucha Y siempre Pues bueno Pues poner Una salsita Una salsera Perdón Al ladito Una salsita Al ladito Y ahora ya Está el plato ya Mellanamente terminado O terminado ya prácticamente Le pondremos Una Ansoita encima Que se vea Porque si la ponemos debajo Primero y después la salsa Pues no se ve bien Y me gusta que se vea La ansoita ¿Vale? Vale Un plato de lujo Para el fin de semana ¿Eh? Un plato de lujo De lujo De lujo Yo creo que merece la pena Digamos ya este ratito En la cocina ¿Eh? Y ahora aquí Un acertito de perejil Que me han preparado Mis compañeros Y anda que no Señores Calamares Relleno De salsas De ansoas Creo Que está Que ni pintado Que tengáis Buen fin de semana Este plato Junto como Los otros que hemos visto Lo podéis tomar aquí Les son los olivos Antiguos les son el coto Pero esperamos Este fin de semana Que parece ser que El tiempo va a estar Bastante bueno Y aquí estamos Para atenderles Y para Cualquier cosa que tengáis Y seáis feliz Hasta mañana Cualquier cosa que tengáis Cualquier cosa que tengáis Partidito como siempre ¿Verdad? Sí, sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!